Salvanos de la maíz Ereginas elorum Salvanos de la maíz Ereginas elorum Que pura de un paris Salvanos de la maíz Et perubum siglaris Nesient virgitarum Salvanos de la maíz Ereginas elorum O virgos es fialis Salvanos de la maíz Cis novi salutaris Imperatrix elorum Salvanos de la maíz Ereginas elorum Tu mater ex pet paris Salvanos de la maíz Ereginas elorum O parens ex pet maris Salvanos de la maíz Atunom viallaris Paris sanctum Sanctarum Salvanos de la maíz Ereginas elorum Celestemana paris Salvanos de la maíz Salvanos de la maíz Lux ex pet maris Salvanos de la maíz Salvanos de la maíz Ereginas elorum Salvanos de la maíz Salvanos de la maíz Salvanosel Salvanos de la maíz